Si tú haces algo fraudulento, no le puedes decir, Señor, ayúdame, ¿qué pasa? No, 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 Dios no puede hacer eso. Dios sólo va a apoyar lo que está hecho correctamente con el conocimiento del misterio que se nos ha revelado. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabe? Cuando tú tienes esa capacidad de ser un servidor a favor del misterio, vas a andar siempre con las cosas legales. Dios te va a bendecir. ¿Cuánto dicen amén? Si hay algo que no se nos ha revelado, es que hay una vida práctica del misterio que se nos ha sido encomendado para testificar. ¿Cómo las potestades de las tinieblas van a creer en un misterio que se te ha revelado? Que tú eres miembro de... Imagínate un demonio que diga, dice que es miembro del cuerpo de Cristo y hace cosas que no tienen nada que ver con el cuerpo de Cristo. Hagan cosas fraudulentas, mentirosas. ¿Qué cosa? ¿Sabe que una vez en una iglesia fueron a reprender unos demonios en unas personas que se habían entrado? Entonces el pastor le dijo a dos personas muy influyentes en la iglesia, ustedes dos, oren por él. Y ellos fueron a orar y poner las manos. Y cuando fueron a poner las manos, el demonio se manifiesta en la persona y dice, Ustedes no, son unos pecadores, tú eres un adulto y lo están con fulana de tal, y tú también eres un adulto y lo están con fulana de tal, no vengan a arrepenterme a mí. Lo descubrió delante del pastor. Imagínense, ¿cómo dos personas van a ir a ejercer autoridad cuando su vida no está correcta? Si queremos una iglesia que anuncie el misterio y que dé testimonio del misterio, debe ser una iglesia que camine en su vida práctica, diaria, en favor del misterio. Somos siervos del misterio. ¿Y qué dice el misterio? Que somos cuerpo de qué? Somos cuerpo de Cristo. Cuando dicen amén. Por lo tanto, debemos tener conocimiento de las cosas de Dios. Ahora, quiero decirte algo. Hay situaciones en la vida que tú tienes que decidir. Hace unos par de semanas atrás me tocó ir a un supermercado, le pagué a la muchacha efectivo y ella estaba tan distraída que cuando me dio el cambio, me dio más de lo que yo le había pagado. ¡Qué bendición! No es una bendición, ¿verdad que no? Entonces yo voy y le digo, creo que te has equivocado en el cambio. Y me dice, no, no. Yo dije, sí, revísalo. A ver, dijo, déjeme revisar bien. Le tuve que insistir que estaba equivocada. Yo sé cuánto le había dado. Y recién ella ve, cuenta la caja y dice, ¡ay, muchas gracias! Eso me lo hubiesen descontado de mi salario. Imagínate que un día ella esté mirando el programa de televisión y diga, ese hombre un día me devolvió, me regresó. Yo creo en lo que él predica. Porque él me regresó lo que yo le diría más. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, testificar el misterio no es simplemente anunciarlo con la boca, sino con la vida práctica. Con los hechos. Cuando yo estoy anunciando que soy miembro del cuerpo de Cristo y que soy coheredero de las promesas en Cristo. ¿Usted se cree que es heredero de las promesas en Cristo? Entonces, si usted tiene herencia en las promesas de Cristo, ¿para qué hacer cosas fraudulentas? Si las promesas de Cristo son mejores. Cuando dicen amén. Cuando usted tiene confianza en lo que usted ha creído, en lo que se le ha revelado. Usted es un servidor a favor del reino de Dios. Usted va a caminar no en la vanidad de su mente como los otros gentiles, ni tampoco con el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, ignorando las cosas que son de Dios, un corazón duro, insensible, impuro, sino que usted va a tener un corazón diferente, una mente de Cristo impregnada en su vida y la gente va a decir, ese hombre y esa mujer es distinta. Y usted va a testificar cada vez que se le... Mire, cada vez que a usted se le presenta una oportunidad para beneficiarse haciendo algo incorrecto y usted dice, no, prefiero no beneficiarme de eso porque yo soy coheredero de las promesas de Cristo. Ese testimonio cuenta más que mil mensajes. ¿Cuánto dicen amén? Ese testimonio cuenta más que mil invitaciones a una campaña evangelística y usted le puede decir a una persona, mira, ¿sabes? Va a venir un predicador, va a venir un profeta, va a venir un hombre, Dios hace sanidad, Dios hace cosas grandes. Esa persona va a decir, me predica de un Dios grande y poderoso y no es capaz de creer que Dios le puede solucionar sus problemas sin hacer fraude. O sea, el mensaje debe ser testimoniado con nuestra vida. ¿Cuánto pueden decir amén? Dice la Escritura, despójate de ese viejo hombre porque tú ya eres parte del nuevo hombre. Eres parte del nuevo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. La vida de Cristo habita en ti. La mente de Cristo está en ti. Las promesas de Cristo están en ti. ¿Cuánto dicen amén? Dios va a premiar tu fidelidad. Dios va a premiar tu lealtad a Él. Dios va a premiar tu testimonio íntegro delante de la gente. Dios va a premiar lo que tú haces para Él, aunque a veces parece que no te beneficia, pero ¿sabes? Ese beneficio que la gente busca con cosas extrañas y fraudulentas es un beneficio temporal, pero cuando tú tienes la promesa de Cristo, esa promesa te sigue para todos lados, donde quiera que vaya, donde quiera que te mueva. La promesa de Dios está allí contigo y no sólo contigo, sino con tus hijos y con los hijos de tus hijos y llegará hasta la cuarta generación. ¿Te das cuenta que con algo fraudulento te beneficia sólo el minuto? Pero le cortas la oportunidad y le mochas la oportunidad a toda tu generación de que se beneficie. Pero cuando tú, en el momento en que tienes la oportunidad de beneficiarte, dices, no, porque tengo que hacer algo incorrecto delante de Dios y yo soy parte del cuerpo de Cristo, soy heredero de las promesas de Dios, ¿sabes lo que estás haciendo? Le estás dando un pase a tu cuarta generación que sea bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, muchas de las cosas que hemos arrastrado de nuestras generaciones en Cristo deben ser rotas. Porque nuestros parientes lo hicieron ignorantemente, lo hicieron sin el conocimiento de Dios. Muchas de las cosas que nuestros padres hicieron antes, nuestros abuelos, fue por ignorancia. Ahora viene Cristo y rompe todo eso. Pero ahora nosotros sí tenemos el conocimiento de Dios y sí sabemos que podemos bendecir a nuestras generaciones. Y el consejo del apóstol Pablo está en el versículo 23. Renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea, piensa distinto como piensan el resto de la gente. ¿Cuántos dicen amén? Piensa diferente como piensa el resto de la gente. Yo les conté hace unos meses atrás cuando yo llegué a trabajar a este edificio. Yo llegué como mantención. Yo llegué aquí a limpiar baños, a sacar basura y a doblar cajas y a pasar el paño en el piso a trapear porque mapear es como un spank, ¿verdad? A trapear el piso, a limpiar baños, a sacar basura. Y entonces yo hacía mi trabajo bien. Y me recuerdo que uno de los trabajadores que había otro trabajador latino también, en el boiler room él estaba y cuando yo voy haciendo mi trabajo y poniendo eso acá, poniendo acá, él estaba en la puerta, abrió en la puerta y me hizo y yo fui ¿qué pasó? Me dijo no seas bobo, aquí nos pagan por hora. Y le dije sí, por eso, tengo que producir, no, 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 dice lento, mientras más lento más ganamos. Y le dije lo siento, yo hago mi trabajo como yo tengo que hacerlo, a mí me pagan por producir y yo produzco. Yo no trabajo al ojo, trabajo para Dios. y él me dijo eres un bobo, si te sorprenden que producen más que yo me van a echar a mí. Le dije bueno, esa es su culpa, yo trabajo bien. ¿Sabe? Lo peor del caso es que era un miembro de una iglesia. Lo peor de todo. Y le dije, ¿cómo usted siendo creyente piensa así? ¿Por qué? Porque pensaba con una mentalidad gentil y no con una mentalidad renovada. Y yo sigo haciendo mi trabajo, yo sigo haciendo mi trabajo, lo despidieron, me quedé yo con el puesto y yo seguí produciendo. Yo me recuerdo que estaba la administradora y me dijo un día con un papel en la mano, dijo, wow, dijo, 20 mil dólares. Y le dije, ¿qué 20 mil dólares? 20 mil dólares nos cobran por hacer un trabajo en todas las puertas de este edificio, incluyendo las puertas que estaban en nuestros salones, cortándola por la mitad y haciendo todo un trabajo. Entonces yo le dije, ¿20 mil? Pero yo se los puedo hacer. Y ella me dijo, ¿y cuánto nos cobraría? Le dije, no, no, págueme por la obra que me paga, yo le hago el trabajo igual. Y me dijo, hágame una puerta. Y me mandó a hacer la puerta que está allí, la que sigue allá del pasillo. Y yo la hice. Y ella vino a revisar y le dijo, wow, dijo, esto es mejor que una empresa. No, no, dijo así. Dijo, no, dijo, esto está bien. Esto está bien, está bien hecho, bien terminado. Está bien, dijo, hágalo. Y entonces yo venía y comencé a hacer las puertas. Yo me recuerdo que había un hermano de la iglesia bien necesitado y estaba sin trabajo. Y yo le dije, mira, yo tengo que hacer esas puertas y por esas puertas me van a pagar horarios extra. Ven a ayudarme y todo lo que hagamos extra yo te lo doy a ti. Así que él venía a ayudarme y todo lo que me pagaban extra yo se lo daba a él para ayudarlo. Un día me entusiasmé tanto para terminar las puertas que me quedaba hasta las dos, hasta las tres de la mañana trabajando, haciendo el esfuerzo de reponer todo el trabajo porque en el día manejaba el bus, sacaba su limpiada y en la noche partía puertas. Un día a las cuatro de la mañana estoy terminando, a las cuatro de la mañana terminando una puerta justamente en este sector y la galleta no cortaba, ya se había echado a perder, pero ya estaba casi por terminar y yo era tanto el deseo de terminar que le seguí dando, salió humo, activó la alarma de incendio, llegó la policía y llegaron todos los bomberos y detrás llegó la administradora y digo, ¿qué estaba haciendo usted a las cuatro de la mañana? Dije, cortando puertas. Me dijo, ¿con razón usted avanza tan rápido? ¿Usted a qué hora se va todos los días? A las dos, tres, cuatro de la mañana. Me dice, pero ese horario usted no lo cobra. Dije, no, es que lo hago porque quiero que se vea bonita la escuela. ¿Sabe? Al final de todos me quedé con la escuela porque Dios premió la lealtad, la fidelidad, el compromiso con Él. Tal vez para el otro empleado era mejor beneficiarse trabajando lento porque así ganaba más. Para mí, lo mejor era trabajar con una mente renovada. Al final, Él quedó sin trabajo y yo me quedé con la escuela porque Dios premia tu fidelidad y tu lealtad. Es posible que en el minuto pareciera que perdiste algo, perdiste una oportunidad, pero en el Señor nunca perderás una oportunidad. Dios siempre va a beneficiar al hombre y a la mujer que expresa su nombre, que testimonia del gran misterio revelado que somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Renovados en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que pensar distinto. Tenemos que pensar diferente. En el trabajo tienen que ver que somos gente distinta y diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Vestidos del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Cristo es el nuevo hombre. Es el nuevo hombre que está vestido de justicia, está vestido de santidad y está vestido de verdad. La justicia es a través del Hijo, la santidad es a través del Espíritu y la palabra de verdad es a través del Padre. O sea, es un hombre que está vestido del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su justicia, su santidad y su verdad están en nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso usted debe modelar modelar el misterio que se le ha revelado. Usted no es cualquier persona. Usted es miembro del cuerpo de Cristo. ¿Usted sabe lo que es eso? Miembro del cuerpo de Cristo. ¿Usted es coheredero de todas las bendiciones? ¿Por qué desperdiciar todo eso manteniendo una mente como los gentiles? Renovemos el Espíritu de nuestra mente. ¿Cuándo dicen amén? Vamos a renovar el Espíritu de nuestra mente. Vamos a tener esa capacidad de decir Señor, yo voy a hacer las cosas correctas porque yo voy a dar testimonio.